¿Cómo se puede jugar bien al fútbol? Y bueno, lo primero es jugar bien al fútbol. Eso es lo que hablamos siempre con el grupo. A partir de un buen funcionamiento, ir logrando resultados, ir logrando que el equipo sea sólido, que sea fuerte, que sea lo que le exige la gente a Municipal y lo que quieren todos los que estamos aquí adentro. Un equipo fuerte y que vaya en busca del campeonato. Ese es nuestro objetivo para este año. Pero para eso, no es solamente decirlo, sino que se tiene que lograr un buen funcionamiento, una solidez, tanto en lo defensivo como contundencia en ataque. O sea, bueno, cosas que se van a ir armando a lo largo del torneo. Lo que sí tenemos, muchas expectativas, ha sido del grupo, porque creo que hemos conformado un equipo que va a ser muy competitivo y que tiene que estar a la altura de los objetivos que nos trazamos. Sí, pues bueno, ahora ya enfocado en Municipal. Sabemos que venimos comprometidos aquí a hacer un buen torneo. Y pues bueno, como bien lo decís, una par de tomografías. No salió nada grave, gracias a Dios. Y pues bueno, esperando ya ansiosamente el partido de mañana. Sí, claro, siempre estamos para aportar ese granito de arena, para seguir jugando y seguir creciendo como jugador. No, pues ahora ya se vienen objetivos, que es salir campeón con Municipal, que todos quieren, en verdad, salir campeones. Campeones y también ya plasmarme en el cuadro rojo. No, nos está faltando eso de aguantar los resultados. Hemos creado varias ocasiones. Contra Nicaragua creamos más de 12 ocasiones y pues lastimosamente solo nos faltó concretarlas. Y pues bueno, contentos, porque sabemos de que tenemos ese gol que necesita la selección, ¿verdad?